Duro, suave, lento, du-du-duro, suave En la siena tan de finca Duro, suave, lento, du-du-duro A ella le gusta agresivo Du-du-duro, suave, lento Du-du-duro, suave, lento, eh Duro, suave, lento Du-du-duro, suave, lento, eh Y yo te quiero y te amo más abajo de los míos Más abajo de los míos Y yo te quiero y te amo más abajo de los míos Todo el mundo con el paso del elevador Y mi dame un tanto de tu dulce cuerpecito Todo el mundo con el paso del elevador Arriba y abajo, arriba y abajo Tanta suerte porque debo a dar, debo a dar fuerte Arriba y abajo, arriba y abajo Tanta suerte porque debo a dar, debo a dar fuerte Oye, beba, ¿sabes qué? Esta es la canción pa' los que, pa' los que bailan Con calma, rey que con calma Esta es la canción pa' los que, pa' los que bailan Esto que te veo debajo de tu minifalda Mucho baile aquí lo queo hasta que el sol salga ¿Qué, qué, 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 Lento, lento. Arena de tu gaca, si no viene el Chocopop. Tranquilo y la pillas, y le dan saco a troco. Arena de tu gaca, por ahí viene el negro y el hongo, se llama Chocopop. Mira cómo brilla Chocopop, choca, choca el Elfo Pop. Mira cómo brilla Chocopop, choca, choca el Elfo Pop. Este barrio, este barrio, este barrio, y la hermana baila aquí en la pista, pop. El Vipanta la quisi, la quisi, la quisi. Después de reggaeton es pa' la guerra. El Vipanta la quisi, la quisi, la quisi. Después de la disco es la camabella. Después de reggaeton es pa' la guerra. Yo lo que quiero es entretenerla. Después de la disco es la camabella. Y el weekend que viene es la misma mierda. Tres, 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 tres. Estás escuchando a... Rosani DJ. Ahorita decirte que... Que fue el maldito. Vaya.